Nos encontramos justo ahora en el momento en el que podcasting va a cambiar completamente tal y como lo conocemos. Os explico, es la radio de toda la vida llevada a internet de una forma sencilla, usable, cómoda para el usuario con una cantidad de contenido absolutamente extensa y muy variada. Hay dos tipos de podcast, los amateurs que crean sus contenidos con muchísimo cariño, muchísima ilusión en base al tema que más les guste y las radios que vierden sus contenidos de radio tradicional tal cual sin terminar de entender lo que es el formato del podcasting pero aprovechando como un canal más de redifusión de sus contenidos profesionales. Entonces nos encontramos amateurs y radios muy profesionales. Ahora nos encontramos en el punto de inflexión donde empieza la monetización. Los usuarios se lo toman muy regular porque cuando les avisa y les dice por primera vez tienes que pagar un servicio que era gratis, siempre se lo han tomado mal. Desde el 92 que entré en internet y llevando negocios entonces, lo he visto en muchas ocasiones y siempre el usuario se lo toma mal. Necesita un periodo de adaptación porque al fin y al cabo es lo mejor. Y os explico, es lo mejor porque hace unos años la serie televisión era toda gratuita en base a los canales generalistas y ahora mismo tenemos plataformas como HBO, Movistar o Netflix donde nadie duda que es una cantidad de contenido y una variedad absolutamente increíble. Lo mismo va a pasar con el mundo del podcasting donde nos encontramos que a través de una suscripción pues mínimo mensual de un euro donde es un precio profundamente razonable te puedes suscribir a tu podcast preferido. Habitualmente la plataforma que está ofreciendo mejor esta monetización en castellano es eBots. En Estados Unidos ya hay podcasters millonarios que tienen un oficio realmente muy reconocido y que se gana muy bien como modelo de negocio. También muy parecido a los youtubers que lo dirían sencillo. Entonces en Estados Unidos tenemos podcasters millonarios y en español empiezan algunos podcas de gran renombre. Hay un par de ellos como Canción de Hielo y Fuego asociado a los sitereinos.com o La órbita de Endor que se están planteando y aparte que se lo merecen porque se lo trabajan muy 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 profesionalmente se están planteando la monetización y son podcas de los cuales me voy a hacer de suscripción de pago. Entonces nos encontramos precisamente que el usuario pues en base a sus donaciones ya sea con Patreon ya sea a través de plataformas de eBots va a poder facilitar que haya una monetización y que haya un modelo de negocio en base a un contenido y que hoy día por contenido todo el mundo entendemos que se tiene y se puede pagar porque disfrutamos mucho en nuestro tiempo de ocio en series de televisión con Netflix Viva HBO, Viva Cuegos de Tronos o en podcasting en base a unos podcas que realmente se lo trabajan. Continuará habiendo podcas gratuitos, continuará habiendo podcas amateur pero igual que había radios muy profesionales y nos encontramos los podcas amateur ahora habrá un rango de podcas semiprofesionales o bastante profesionalizados con un modelo de negocio donde trabajarán la calidad de los contenidos y que trabajarán el fidelizar a esos usuarios con lo cual al fin y al cabo simplemente va a haber contenidos de mejor calidad. El usuario con su dinero tendrá todo el derecho de elegir te suscribes o no te suscribes y donde haya una suscripción de paga a un determinado podcast surgirá otro podcast amateur que querrá utilizar el nicho de mercado y entrar donde hay un determinado podcast que pueda perder entre comidamente audiencias, cosa que dudo, de los podcasts que se lo trabajan mejor. Con lo cual estamos en el punto de inflexión del podcasting donde nace precisamente un nuevo oficio el del podcaster profesional con modelo de negocio que igual que hay muchos padres que hoy día que sus hijos quieren que sean youtubers, quien sabe que algún padre que quiera que sus hijos sean podcaster en el futuro puede ser un buen oficio sin duda alguna. Con lo cual dentro de unos años esta polémica de monetización sí o no no tiene ningún tipo de sentido. Ahora mismo puede crear polémica pero simplemente son darnos más opciones a los usuarios al mismo tiempo que se crea un modelo de negocio completamente razonable para todas las partes. A los podcasters que queráis tomar la decisión de monetizar, si ofrecéis un gran contenido de calidad, continuo, frecuente en el tiempo y os lo trabajáis muy bien y os convertís en profesionales, si estáis en la temática a mi me gusta, me suscribiré con vosotros, igual que lo hago en series de televisión o en películas en otras plataformas y a los podcasters que queráis seguir manteniendo a amateur estáis teniendo una plataforma que va a tener cada vez más repercusión social. En realidad todo el mundo ganamos, a los usuarios tenemos más ofertas de más calidad que también nos viene absolutamente genial. Con lo cual plataformas como iBots muy bien por lo que estáis haciendo, en podcast que os lo trabajáis y que yo personalmente ya sabéis que soy fan vuestro, Orbita de Endor, Canción de Hielo y Fuego, entre otros, pues ya sabéis que podéis contar conmigo y personalmente nos dan contenido como usuarios de gran calidad, con gran frecuencia y nos permiten precisamente aprovechar esos tiempos de metro, de paseo, de escuchar esa radio online a través del podcasting en un contenido que realmente a mí me apasiona y estoy seguro que a muchos de vosotros. Espero que este primer videoblog de opinión os haya parecido interesante, comentemos en redes sociales y si os gustó por supuesto un like. Y nos escuchamos en distintos podcasts porque me encanta colaborar y participar también en podcast. Un placer y nos vemos en el próximo video. Saludos.